Este pasado sábado se anunciaba que Leo Messi había llegado de incógnito al aeropuerto de Barcelona con su familia y varias maletas de mudanza. Para esa noticia no hubo imágenes de su llegada, pero en las últimas horas el argentino se ha dejado ver por las calles de Barcelona, confirmando así su estadía en la ciudad catalana y aumentando los rumores de su futuro. En la noche de este lunes Messi ha salido a un restaurante de Barcelona junto a su esposa para reunirse con dos de sus excompañeros en el Barça, Sergio Busquets y Jordi Alba además de Pepe Costa. En su salida del restaurante el argentino fue interceptado por las cámaras de gigantes y por algunos aficionados que aprovecharon para tomarse una foto. Messi caminaba por las calles pero no respondió a las preguntas insistentes de la prensa. La prensa está muy pendiente de lo que hace Messi en Barcelona. También se lo ha visto un incógnito andando en bicicleta mientras llegaba a su casa. Todo este revuelo de ver a Messi en sus actividades diarias sin duda se debe por los rumores de un posible regreso. El argentino aprovecha sus días libres que le ha dado el PSG para volver a casa. Por ahora lo ha hecho por unos días, veremos si al final de temporada logra su regreso definitivo.